Bueno, aquí vemos la catadora de Luchia Jave. Vamos a quedando. Bueno, aquí estamos fabricando los laterales de esta catadora metálica. Esta es la parte de donde va la turbina. Vemos como vamos avanzando con la catadora. Aquí tenemos reenrolado ya lo que es el caracol. Vamos a quedarnos con la catadora. Estamos terminando entonces la base de la catadora. Y vemos que aquí están las perillas ocultas protegidas. Y vemos que como se va abriendo aquí las aspas. Se abre no se cierra independientemente. Ahí la vamos a abrir. Y vamos a hacer range en tonos. Vemos como se va cerrando. Ok. Bueno, aquí vamos avanzando. Estamos avanzando con esta catadora metálica. Para seleccionar el café mediante identidad. Estos aros son para la turbina que va incorporada. Como se va cerrar. Estos aros son para el café de la catadora. Estos aros son las que lo acabamos. Estos aros son para el café de la catadora. Estos aros son para el café de la catadora. Y estamos avanzando con la silueta. Y aquí estamos avanzando con la silueta. el cabezoto de lo que la turbina aquí tenemos la saleta estos son los laterales de la turbina y ya vamos a mirando como avanza entonces el cuerpo de la catadora esta la base bueno aquí vamos con la catadora avanzando estamos labrando la parte interna de la catadora ya vamos viendo como tenemos la turbina empujada al lado de ardilla aquí estamos estamos elaborando vamos a realizar esta catadora también significa aquí estamos viendo entonces como va quedando la catadora aquí va la malla esta mallita tamiz va una acá y la otra al otro lado aquí va Pedro aquí es la llegada del café ahí va el cabezote ya estamos finalizando la catadora la fabricación y elaboración vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora no le termino a la catadora le queda así vamos a ver vamos a ver vamos a ver viendo como está quedando, como ha quedado en la parte de pintura, la catadora metálica, fabricada por Lucía Javier. Y uno de los arretorios, bueno, aquí estamos finalizando la catadora, aquí vemos como está quedando, los bloqueadores, el sistema bloqueador ya hay, bueno, aquí tenemos 6.5, 6.6, 6.8, vamos a llegar hasta 7, ahora. Oye, vamos a ir a la patva, a ver. Oye. Oye, poquito es 8, listo. Bueno, aquí vemos la catadora de Lucia Jave. Vamos a quedando. Gracias.